¿Y dónde pasó? Pasó en la iglesia. ¿Y qué pasó, Lili? En el lugar menos pensado realmente, porque que te roben en la iglesia es el córmon. No tiene perdón de Dios, podríamos decir, y acá viene muy bien, ¿no? No es ningún chiste. Esto le pasó a Teresita Cáceres. Teresita tiene 70 años, está enferma de cáncer, hay que decirlo, tiene cáncer de colon. Venía de hacerse una revisación médica, hacerse unos estudios. En esas bolsas que ustedes ven, que se lleva esta ladrona, porque es una ladrona la que le roba esto, había medicamentos y había estudios de Teresita. ¿Qué pasa? Teresita venía con su hija del médico, ya haciéndose quimio, y le dice a la hija, antes de ir a casa, quiero ir a rezarle a la Virgen de Luján. Y pasa por la Catedral de San Miguel, que tiene una imagen, y es esta la iglesia. Que también, dicho sea de paso, no te llama la atención, la iglesia tiene cámaras, pero te digo que es algo común que está pasando en el conurbano. Dos cámaras, una en el momento del robo y este cuando escapa. Teresita se sienta en el banco con su hija, empiezan a rezar, pero se va a levantar para ir a rezarle personalmente a la Virgen, a la imagen de la Virgen de Luján. Y deja las bolsas. ¿Qué se va a imaginar si tiene medicamentos, si tiene estudios, que alguien se la va a llevar? Esta mujer, la ladrona, ya le había hablado en un momento a Teresita, ¿cómo estás? No te veo muy bien. Le hizo lo que se llama el entre, para hacerse la amiga, para no levantar sospechas. Le dijo, bueno, tenés fe, tenés fe en la Virgen, te va a ayudar. Pero lo cierto que de ayuda, nada se trataba. Porque cuando Teresita se levantó con la hija, esta mujer aprovechó la volteada, digamos, se llevó las bolsas, pero ¿de qué le sirven? Este es el tema. Es remedio oncológico. El remedio oncológico, señora, señor, no se puede comprar ni se puede consumir fácilmente, sino tiene una receta y además una aplicación para determinado tipo de cáncer. Y además hay otro tema, hay un cupo, porque hay determinada cantidad que está establecido justamente en ese tratamiento. Entonces, seguramente tiene que denunciarlo. Denunciar el robo para presentar esa constancia de la denuncia del robo, para que le den el medicamento nuevamente. Y además, como está en tratamiento, ella tiene un cáncer de colon, es necesaria esta medicación. La hija tuvo que ir al PAM inmediatamente, por suerte, se apiadó del PAM y de la situación y le volvió a dar las recetas. Pero esto lleva un tiempo. Entonces, Clara lo puede explicar bien, todo lo engorroso que es que te den el material, que te llegue, que es la medicación. Pero además, este es el peligro. No se puede consumir este tipo de medicamentos. No sirve si no está recetado para cierto tipo de cáncer, tampoco todo tipo de cáncer. ¿Cómo es la ruta para tener el medicamento de nuevo? Por empezar, va por vía excepcional. Todo lo que tiene que ver con medicación crónica y más que nada medicación oncológica, hay que abrir un expediente. Esto que significa que lleva un trámite, un tiempo. Los medicamentos oncológicos tienen, por parte de las obras sociales y más que nada por parte del PAMI, cobertura total. Pero el tiempo que ella ahora va a demorar en hacerse de esos medicamentos nuevamente. Yo seguía la información de Lili, el PAMI se hizo eco de esta situación y por supuesto los entregará de manera inmediata para que Teresita no vuelva a pasar por el mismo proceso de espera. Pero es absolutamente y totalmente una maldad. Una maldad. Porque no sirve, no sirve robar medicamentos oncológicos. No se puede consumir, si alguien está enfermo y lo necesita tampoco lo consuma, si esta señora lo vende tampoco, ¿qué va a hacer con esos medicamentos? Y además, lo que se está pidiendo, si esa mujer, Eduardo, que se llevó en los estudios, los estudios de Teresita, por favor, que se los devuelva, que los deje en la iglesia, no va a pasar nada, la familia no quiere nada, pero por favor, porque esos estudios, esas ecografías, sirven y mucho para seguir el tratamiento de Teresita, que es una mujer grande, que quedó mal, que quedó realmente afectada por lo que le pasó en la iglesia. En la Catedral de San Miguel, Catedral, que les digo, tienen dos cámaras de seguridad porque siempre roban las cosas.